Asturias, tierra querida, Asturias, tierra soñada, cuántas veces te lloré por estas tierras lejanas. Tienes montañas y ríos, tienes pradas, tienes playas, tienes hidra y romerías donde se escucha la gaita. Me recuerdo de aquel día cuando marché de mi casa con la maleta en la mano y de mi madre lloraba. Suspirándola dejé, marché pa' tierras lejanas, y no sé cuándo volveré para poder consolarla. Asturianos emigrantes que están lejos de la patria, cuántas veces te llorasteis por ser tan noble y tan guapa. De lo alto de esta montaña, vos transmito este mensaje, pidiéndole a la Santina que volváis a vuestros mares. Emigrantes asturianos, Santa María, Rosajero, pidiéndole a la Santina que volváis a Asturias luego. Asturianos emigrantes, Santa María, Rosajero, pidiéndole a la Santina que volvíe por tu encendero. Te recordaste aquel día cuando marchaste de aquí, de Asturias, tierra soñada que no se olvida de ti. Canto desde estas montañas, siempre que lo hago y que puedo, canto pa' los asturianos, que están por el mundo entero. Estoy cantando y llorando, lloro por aquellos muertos, que no tuvieron la dicha de volver donde nacieron. Emigrantes asturianos, Santa María, Rosajero, pastorina de los montes, pastorina de los pueritos. Asturianos emigrantes, Santa María, Rosajero, pidiéndole a la Santina que volváis a estudiar luego. Canto pa' ricos, pa' pobres, canto pa' el mundo entero, estando siempre en el monte, para que quiero el dinero. Soy feliz con mi rebaño, con mi zurrón, con mi perro, solitaria en la montaña, caminando por senderos. Asturianos emigrantes, Santa María, Rosajero, pastorina de los montes, pastorina de los pueritos. Canta, canta, pastorina, canta María, Rosajero, pidiéndole a la Santina que volváis a estudiar luego. Canta, canta, pastorina de los pueritos.